Canaderos de Bahía de Banderas, municipio que se ubica dentro de la zona B, se quejaron del bajo precio que les compran sus animales en la ciudad, el cual no rebasa los 50 pesos siempre y cuando exista demanda. Sin embargo, los mismos compradores trasladan el animal al norte del estado, considerada zona A, que permite exportarlos a Estados Unidos, y lo venden a 87 pesos, dijo el presidente del comisariado Hidalgo de San Juan de Abajo, Jaime Arturo Larios García. Durante la instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural y Sustentable, Arturo Larios expuso el panorama ante las autoridades de los tres niveles. Nosotros estamos luchando, la mayor parte de los ganaderos, se puede decir que un 90%, por llevar a cabo, conforme la ley y las obligaciones nos lo piden, de los sangrados y el aretado. Esto con el propósito fundamental de pasar de esa categoría B a A. Arturo Larios fue más allá y señaló que los ganones son los compradores de ganado, quienes solo por trasladar al norte del estado el animal o a otra entidad obtienen jugosas ganancias. El precio que nosotros estamos recibiendo por becerro no pasa de 50 pesos cuando hay demanda. Cuando las zonas A están adquiriendo un precio de 87 pesos. Lo triste es que aquí en nuestra región ese ganado que a nosotros nos compran a ese bajo precio, lo cambian al norte del estado u otros compradores, y nada más por cambiarlo. El estado de estado ya cambian de estatus y ganan ellos ese precio. En las propuestas pedimos que se hiciera un poquito más presión, con más compromiso, a los presidentes de las ganaderas, que son varias en el municipio, que no le permitan a la gente, ni en el rastro municipal, que reciban un animal que no lleve el cumplimiento de ese muestreo, para someter a esas personas que están renuentes, que son pocos, a que realicen su ganado, ni que vendan pie de cría, que no se les facturen. Arturo Llarios también pidió apoyo al gobierno municipal y estatal para mejorar el camino Saca Cosechas en San Juan de Abajo, debido a que pierden tiempo y dinero en dar la vuelta a Mezcales para trasladar su ganado. Denunciaron también que constantemente son infraccionados por la policía federal. Esa temporada fue muy marcado. Todas las infracciones que llevamos a cabo muchos agricultores al transportar personal por los federales de caminos, hasta 5 mil pesos, porque traemos 4 o 5 gente en las PICAT atrás. Nos piden vehículos cerrados, como los hoteles, como las empresas. Es imposible que un campesino, un agricultor, tenga o pague ese servicio de transporte. Señal informativa, Puerto Vallarta, Javier Sánchez.